Adelantamos saludo de cumpleaños a la señora María del Carmen Acuña de Catanio que seguramente va a festejar el próximo 18 de mayo. Pasamos a otro tema, Caminata Solidaria organizada por el Colegio Privado Mecenas. Estamos felices aunque el sol no nos acompaña. Hoy Mecenas salió a la calle con todos sus alumnos y acompañados por varias organizaciones amigas como sea la gente de Caridi, el hogar de ancianos que nos va a recibir y también la gente del hospital pediátrico. Hoy es nuestra jornada solidaria, caminemos juntos, organizada por el Colegio Mecenas, junto a nuestros amigos de siempre. Vos decías el tiempo no acompaña pero la sonrisa la ponen ustedes hoy. Por supuesto y los chicos de temprano están acompañándonos a pesar de que es un sábado, logramos que se levanten temprano y acá están todos felices con mucha colaboración para estas amistades. Y sobre todo los chicos de Caridi poniéndoles muchas pilas. La escuela de samba está full hoy. Sí, nos venimos preparando hace días ya por esta invitación del Colegio Mecenas sumamente agradecidos y bueno, con nuestros chicos y sus familias acompañándonos. ¿Se siente la verdadera integración en este tipo de eventos? Sí, totalmente. Aparte del Colegio Mecenas con Caridi ya viene trabajando hace tiempo y hacemos actividades recreativas. Así que bueno, esta es una más. Una más de Mecenas Solidario además, que se suma a la ver de tantas actividades lindas. Así es, es un objetivo que teníamos postergado, el de salir a la calle, como decía Teresa, la directora. Y por supuesto que salimos acompañados por toda la comunidad y las organizaciones con las que estamos trabajando. Y bueno, la idea es que se haga, que la gente lo disfrute, la actividad al aire libre y por supuesto la práctica de los valores. ¿Cómo fue la previa con los chicos? Intensa, se trabajó muchísimo. Esto se hace en el marco del Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril. Bueno, pasó un mes justamente por razones climáticas, pero acá estamos. Así que aprovechamos para trabajar todo lo que tiene que ver con los valores, como te decía, y la importancia de la actividad al aire libre, la práctica de vida saludable. Habría que traer una donación además. Así es, distintas donaciones, la comunidad tiene la posibilidad de participar con distintas donaciones, juguetes, útiles, alimentos no perecederos y ropa también es lo que la gente puede acercar. Inclusive estamos en la Valle 148, si a alguien le quedó pendiente puede acercarlo todavía. Teresa, te pido una reflexión final. Gracias, gracias a toda la comunidad, porque realmente las donaciones han llegado por muchas. Y bueno, felices de poder estar acá y que los sigan acompañando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!